¿Sabe cuál es el mejor regalo que podemos hacer a María Santísima? Nuestra propia vida, consagrando a ella en nuestra misión, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Cuanto más nos acercamos a María, más cerca estamos de Jesús. Y cuanto más hablamos con ella, más nos escucha a ella. Cuanto más amamos a María, más penetramos en el sagrado corazón de Jesús. Así que no tenga miedo de dirigirse a María y ofender con ello a Jesús. Eso nunca sucederá. Consagrese a la Virgen y descubre el camino más rápido para llegar a Aquel que tanto le ama y que dio la vida por usted. Conozca nuestro curso de consagración a la Santísima Virgen y quítese de encima todos los perjuicios que un católico no puede tener. Haga clic y conozca el método de consagración de San Luis María Grignón de Monfort. Va a ser en línea y 100% gratuito. Soy el padre Manuel Rodríguez y le espero.